si usted no sabe qué son los chachapoyas pues va a aprender mucho y si sabe algo pues puede ayudarnos ahí en el chat para que se ponga todavía mejor aquí la charla yo la primera vez que escuché chachapoyas me imaginé una fruta no dije a ser una fruta grandota tiene nombre de de algo así este pero bueno vamos a darle y entonces pues vamos a comenzar aquí con ricardo que nos tiene ricardo bueno pues voy a tratar un poquito ahí la historia para dar un poquito de contexto no porque también digo el tema es nuevo para para mí y si estuve ahí documentando me algo no tanto como quisiera pero si al final espero que la información sea de utilidad y que sea interesante lo bueno es que traemos aquí a alguien que sí conoce de esa de los chachapoyas un poco más y vamos a tener un poco más de información y por ahí ya dijeron que alguna sorpresa sí entonces pues bueno quédense porque va a ser interesante y bueno vamos a empezar con el pues con los orígenes no de esta pues que es una una ciudad de los chachapoyas que pues sí sí tiene su fascinación con sus orígenes porque pues es toda una cultura no y esa cultura pues precede a los incas y ya sabemos que los incas pues fue un gran imperio de hecho fueron los que llegaron a dominarlos a ellos entonces bueno pues por ahí la historia precisa más o menos el desarrollo de la civilización entre los años 800 después de cristo y 1570 entonces hay como 770 años en lo que se creó esta civilización obviamente se desarrolló hicieron sus obras de sus construcciones y bueno toda su estructura organizacional también en referente a la parte social había pues obviamente administración había la parte religiosa y bueno aún se conserva mucho de esa historia es todavía mucho más grande que lo que viene ser machu picchu entonces hablamos de una civilización muy muy grande se extendía más o menos a los largos como 600 kilómetros y de ancho este como 100 kilómetros entonces tenía una extensión bastante grande y se ubicaba más o menos al noroeste de perú y colindaba un poquito con el departamento de las amazonas así les llamaban y las regiones de san martín entonces pues bueno esta civilización es nombrada chachapoya debido a que se con se conforma básicamente por la región que era una región muy llena de neblina entonces se les llamaba en su vocablo nativo de chachapuyos que significa hombres de neblina hombres de la neblina sí y esto pues se le atribuía porque pues estaban en esas colinas o en esos cerros donde había mucha neblina habitualmente no por las mañanas también hay otras otras este derivaciones del nombre dependiendo de los autores que estuvieron por ahí documentando donde afirman que se llamaban bueno que su derivación era del chacha que era gente y puyo que era nube entonces era un como gente nube no y luego también está otro historiador que se llamaba federico cauman que decía que provenía del sacha sacha colla que quería decir este sacha gente y colla silvestre entonces ahí tiene esos tres nombres y aparte hay otro que es todavía con más de guerra no más este bélico que era como los guerreros nube o los guerreros bueno ahorita les digo cómo se llamaba ahorita que llegué pero ese me gustó más porque está como más poético y pues se nota que que también eran guerreros no bueno en esta parte esta digamos que esta cultura de los chachapoyas se ubica en la región de chachapoyas tal cual en lo que era el imperio inca y durante el siglo 15 tuvieron una guerra civil con los con las fincas y hubo una digamos que una anarquía según comenta alonso de alvarado que el cronista y bueno de ahí se fue se fue haciendo una fundación diferente pero digamos que en esa parte es como lo más moderno ya es como cuando se empieza a cambiar de nombre entonces me voy a ir un poquito más hacia atrás digamos que los descendientes de la cultura chachapoya fueron los grupos pequeños y de diversos pueblos que empezaron a surgir en esa zona el pueblo que se conoce por la historia se llamaba jalca y que en este pueblo de jalca había descendientes de monarcas que llevaban el apellido chachapoya o chachapuyo de ahí de ahí es que se empieza a derivar el nombre que deriva del quechua de hombres de las nubes y bueno estos chachapoyas pues empezaron a digamos que a separarse de esa de esos grupos porque pues los maltrataban y aparte pues ya ya había como una ya había un tema con los ciudadanos españoles y mejor se fueron se fueron alejando para crearse su propia provincia su propiedad de las de cuela que ya tenían unas construcciones muy muy grandes muy imponentes y que se resguardaban por un muro perimetral de piedra caliza de hasta 20 metros entonces era pues muy muy alto y bueno estas ciudadelas en su interior tenían otras digamos que más de 400 estructuras rocosas que tenían como las funciones de centros ceremoniales o viviendas o también fungían como parte de la defensa y ahí se estimaba que vivían más de tres mil 500 personas entonces esto se se construye en una en un lugar bastante alto más alto que machu picchu comentaba como unos tres mil metros a la altura de lo que es el mar y bueno ahí habitaban estas personas crearon esta fortaleza y y bueno más o menos tres mil 500 personas pues era bastante para este y bueno fue una de las de las este culturas más por su grande extensión pues también había mucha gente digamos que cuela era como la parte de herencia o la representación de lo que era esta cultura y en esas edificaciones había también una formación de anillos digamos que habían anillos dentro de la de la fortaleza y en esos muros en forma de zig zag había una especie de rombos como grabados alrededor como una especie de de adorno y esos adornos pues era una cerámica y era cerámica con textil entonces por ahí había esa esa combinación de ese arte mezclado en esos muros y bueno ya digamos que de esta población también era muy interesante porque veneraba mucho a los muertos ellos este llegaron a tener aproximadamente unas 200 momias se llegaron a encontrar por ahí y también había mucho mausoleo y había este entonces en las colinas había mucho sarcófago que tenía una orientación hacia el mar por así llamarlo entonces no se sabría si estaban como vigilando o simplemente observando ahí el como cuidando las entradas o hacia el mar no entonces si se encontraron esos mausoleos y en esos alcantilados normalmente vivían los cóndores entonces adicionalmente a que había mucho cóndor en esas colinas o en esos acantilados pues también estaban estos restos humanos ya momificados por las por los sarcófagos que que se llamaban en esa zona ya era cara carajía entonces ahí fue donde encontraron mucho mucho sarcófago y bueno ya con el tema del dominio inca pues había mucha resistencia doblegaron a los chachapoyas a finales del siglo 15 y bueno si la otra forma que les llamaban era los guerreros nube que me gusta mucho esa parte de los guerreros y así son conocidos a los chachapoyas porque bueno sostuvieron una una ruda y pelea con los incas pero bueno terminaron este por ser oprimidos entonces no los incas todavía eran mucho más aguerridos y bueno pues traían ahí al al tupac también que anduvo por donde quiera entonces con con tupac al mando pues llegaron y los derrocaron y ya después como unos algunos años más este tuvieron en 1532 ya digamos que con el sometimiento llegaron los españoles y bueno pues ya empezaron la colonización hicieron este también llegaron algo de la parte de los algunos europeos y bueno ya empezó como el dominio del imperio inca y ya empezó otra otra etapa no pero voy a dejarlo hasta aquí para darle paso también a a aquí de mi compañero julio porque así gracias ricardo y aquí lo que yo puede lo que o más de lo que puedo encontrar ya en desde hace tiempo que he podido investigar estas culturas porque están relacionadas con lo que es el principio del poblamiento de américa según los hopi a hubo un investigador de apellido kaufman que hizo un libro acerca de esta cultura de los chachapoyas y que él en su investigación data más o menos de alrededor de entre 6 de entre 5 mil y 6 mil años de antigüedad a la a la cultura no y que hay cosas importantes y datos que supuestamente por este investigador a el doctor kaufman que él él dice que después de la investigación que hizo del del sitio arqueológico de cuál llega a la conclusión de que en esta ciudadela se ocupó como alrededor de de a un material y medio de de lo que se ocupó en las la edificación de la ciudadela o del complejo de keops que se supone que ese que ese complejo de egipto ese sería el más grande de de que se encontraron la arqueología pero este investigador en sus cuentas en su investigación supone que en esta ciudadela de de cuela se se usó mucho más material que en la edificación allá de egipto otra cosa también importante y que yo me imagino que esto aquí está también está relacionado directamente con con la isla de pascua es el estas estatus estatuas que se encuentran por ahí en en el pajatén y en varias partes en especialmente en donde se encuentran a todos los mausoleos de la de la élite de aquellos tiempos y que se conocen como los a déjame ver tiene un nombre medio medio extraño que creo que por aquí lo lo escribí los pinchudos que son estas estatuas y que si nos vamos o remontamos a lo que fue a lo que pasó allá en la isla de rapa no y la isla de pascua estos pinchudos aunque no tienen la misma el mismo tamaño de los de la isla de pascua pero si tienen el mismo tipo de símbolos que tienen el sombrerito a si vemos sus caras son algo o sea muy similar y que podemos ver que hay una relación muy cercana con la isla de la isla de pascua con lo que con lo que es suramérica y que ahí hay muchas similitudes tanto en las estructuras que se han encontrado muy antiguas de la isla de la isla de pascua como en muchas de las estructuras antiguas que se han encontrado tanto en en cusco como en saczago man y en otras partes del perú que también se han encontrado en estructuras mayas y que es esta es estas formas que están como cimientos de los templos nuevos o de las nuevas estructuras entonces hay ahí hay mucho mucho de esto también de acuerdo a lo que a lo que es la la historia oral copia que se ha recopilado por medio de muchos autores la esta ciudad de esta ciudad de la de cuela está enlazada directamente con una ciudad antigua que según la historia copia fue la segunda ciudad que que fue elegida en el continente americano que esta fue nombrada o por el en el idioma antiguo hopi como paminsky que esto significa la ciudad entre las nubes o la ciudad de las nubes y que ahí vemos la referencia con lo que con lo que es el el término de los chachapoyas que también eran conocidos como los guerreros de las nubes y este término fue dado porque estas estas ciudades están o sea literalmente están en la en la cima de la cordillera en donde es un tipo de de selva como se puede decir una selva mojada selva húmeda de las alturas ahí o sea ahí fue que en donde los incas tuvieron muchos problemas para poder conquistar estos estos pueblos por la misma tanto la capacidad que tenían las personas para para moverse en ese ambiente de entre montañas y peñascos y todo esto y aparte en la forma en la forma en que eran construidas las ciudades y que esta ciudad de la ciudadela de cual lado es la que está directamente relacionada con la primer ciudad de o la segunda ciudad construida que era para mí es que que está esta ciudad a lo mejor tiene muchos más miles de años de los que de los que se les da de acuerdo a la arqueología porque en la arqueología se dice que este pueblo se desarrolló entre el el va mil ochocientos mil setecientos antes de de la era común entonces de acuerdo a la historia la o tradición oral estos pueblos serían mucho mucho más antiguos de lo que de lo que se dice y que muchas veces también las cosas si son datadas a los sitios arqueológicos si son datados por medio de del de lo que es el el carbón en ocasiones puede ser que estén contaminados por por nuevas nuevas ocupaciones de de estos sitios antiguos porque es conocido que en la antigüedad se se iban de un lugar y después volvían a regresar después de mucho tiempo entonces ahí también hay hay una confusión confusión en la antigüedad de de todos de todo este tipo de zonas arqueológicas y que pues yo considero que si son mucho más antiguas y que que tienen mucho más mucho más lazos con con aquellas civilizaciones antiguas de que que habitaron el planeta que ya tenían conocimiento y más tecnología pero antes de lo que fue el esto que conocemos como el diluvio entonces no sé ahí si si tengas algo para para comentar alejandro sí sí primero bueno hacer un un resumen este déjame ver si puedo este compartir aquí una pantalla para que la gente vea algunas imágenes de lo que ustedes acaban de decir si ya se ve ok bueno este aquí está una acá y bueno no no se hizo tan grande como quería pero bueno aquí vemos en la en la fotografía principal precisamente el sitio de cuela y como ven pues es la parte alta de un cerro como si lo hubieran este fabricado allá arriba es una gran este mucha gente dice que se ve como un fuerte pero más bien es como una ciudad amurallada no y y este pues si está muy muy grande y dentro estaba la ciudad y seguramente este pues era para protegerse no en caso de alguna este invasión algún enemigo por ahí y si en los los chachapoyas como dijeron pueden ser este los guerreros de las nubes o la gente de las nubes por la altura como dijo ricardo están a tres mil metros sobre el nivel del mar entonces pues si se hace este frío por allá y si está está alto no vamos a a ver rápidamente algunas otras imágenes miren esto ya es en la parte de adentro como ven son este ladrillos con los que fabricaban las casas aquí no se nota porque están en ruinas pero hay algunas estructuras redondas porque sus casas eran eran redondas y luego el techo era como las casas de playa vamos a ver si sale una como esa que se está viendo aquí que tiene la estructura redonda y este después tenía un gran techo así muy elevado eso es esta había algunas casas según lo que yo leí que decía que tenían entre 3 y 5 metros de altura en la pared y su mal el techo entonces si si eran estructuras muy grandes no me imagino que para conservar el calor pero dices que curioso no que se parecen a los a las a las tiendas de los indios americanos y también se parece un poquito a las casas de todas las culturas que están cerca de la playa no nada más que equipos tenía construcción de piedra en las paredes y ya hacia arriba pues si parecía así como bueno parece palma pero a lo mejor es otro tipo de árbol no ahí ahí está la misma casa más lejos y lo que quedó de otras casitas que se ven nada más como estructuras circulares entonces había muchas muchas casas no así con esa misma manera de construir este cilíndrica y con techos que ya con el tiempo pues se se cayeron este se rehusaron etcétera y pues bueno esto es lo que queda por ahí en perú no pero definitivamente pues es un lugar muy interesante muy bueno a mí se me hace hasta bonito ahí hasta podrías decir así está como para el señor de los anillos no que digas mira pues por ahí vivían quién sabe qué raza no o los o los este duendes o los enanos aunque bueno aquí las construcciones más bien son grandes pero si están muy interesantes y luego por acá ahora mira ahí está así con con otras montañas no de de fondo por ahí tenían llamas y según eso comían este papas maíz no sé qué otras cosas ahí está una así panorámica no con dron para que vean que pues están en el acantilado no están por allá arriba y no hay nada abajo de hecho hasta sus entierros eran este por allá arriba ahí mismo y en otros cerros miren por aquí creo que tengo ahí no no está déjenme mover aquí una cosa que me está estorbando y ahí voy a esta en esta foto son los sarcófagos que decía julio no entonces se ven como estatuas y si ustedes se fijan esas estatuas desde mi punto de vista yo coincido con julio de que eso se parece mucho a los moai no esté así parados muy serios y la forma de la cara alargada no así medios narizones y en algunos casos pues también por ahí su gorrito aunque más discreto entonces pues qué casualidad no qué coincidencia que la forma de estos al interior de esos de esas estatuas están los que creo que ahí están los huesos de las personas aunque también están tapando una cueva y en las cuevas se depositaban pues los restos de las personas y esas cuevas están también al ras de un acantilado hay documentos que dicen quién sabe cómo se metían pero yo digo bueno yo he visto otros documentales de otras culturas por ejemplo los chinos que también hayan las culturas chinas había una cultura que también vivían los acantilados y lo que hacían era que para empezar eran unos escaladores increíbles no pero aparte subían y luego soltaban unas escaleras de soga este muy muy largas y así es como bajaban a las cuevas a depositar por los restos no los esqueletos de sus difuntos los colocaban ahí y luego ya otra vez se subían y ya se iban a sus casas y para enterrarlos pues era ahí no me imagino que para asegurarte de que no esté pues que no se los iban a robar no que no nos iban a quitar la ropa o si tuvieran pues este joyas o cualquier cosa me imagino que es por eso pero bueno entonces bueno ya que vimos las imágenes ahora sí les comento lo siguiente yo leí que eran que más que dedicarse a la guerra eran muy comerciantes de hecho cuando bajaban este había muchos ríos por abajo y con los ríos a través de canoas o embarcaciones decía que tenían mucho comercio con los incas antes de que los invadieran y con la gente del amazonas decían que tenían mucho mucho comercio con la gente del amazonas intercambio hasta intercambio este cultural no aparte de comida y cosas entonces está muy interesante y como mencionó este ricardo cuando yo estaba leyendo sobre esto me acordé de dos vídeos que hicimos hace poco uno fue el de el de si los incas habían ido por allá a comerciar a las polinesias verdad con el con el tupac inca este yupanqui y el otro el de los mapuches porque porque este por un lado en como no están en lo que yo leí no están tan seguros de que de dónde salieron pero creen que sus antepasados venían de los andes y bueno los andes pues están precisamente por allá cerca de la región de los mapuches no entonces en una de esas en ese vídeo hablamos de que los mapuches a lo mejor algunos los calculan hasta 10 mil años de antigüedad entonces si estos tienen 5 mil como dijo julio o en la versión oficial como dijo ricardo por ahí siglo este séptimo dc este pues podrían ser descendientes del de los mapuches o de una parte de los mapuches entonces eso está muy interesante y y y del de tu pack inca yupanqui pues él precisamente aparte diga las polinesias y todo este también conquistó allá esa parte de perú y precisamente él fue el que los los conquistó y para conquistarlos pues como no podían enfrentarlos directamente porque el que está arriba es como un castillo tiene la ventaja no porque avientas las flechas hacia abajo y matas a los que o sea desde lejos ves que ahí vienen y los vas matando como van llegando entonces como así no les iban a ganar lo que hicieron los lo que hizo tu pack de yupanqui fue cortarles el suministro del agua bien listo así como en tan cortés con con tener chiquen les cortó el agua y también les cortó el acceso a la comida de que no podían salir a a cazar y entonces pues este aguantaron hasta eso creo que varios meses pero llegó el momento donde se tuvieron que rendir porque ya no tenían agua que tomar ni comida que comer entonces pues ya se se rindieron e incluso en un vídeo que vi por ahí una de estas ruinas circulares que vimos este está está pues sin la ruina queda muy poquito pero dicen ahí durmió tu pack yupanqui tú y anda pues hasta eso eso dicen no veto a saber si es cierto pero dicen que como lo conquistó pues luego fue formó parte del imperio inca y que entonces este ahí se quedó un tiempo no a someter a la gente hasta que todo estuviera pacificado y después ya 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 se retiró pero que venía y que por ahí digamos que tenía su 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 búngalo no para para cuando se ofrecía y otra característica que se me hace muy interesante después de que los conquistaron los incas más o menos por ahí de 1470 pues unos que te gusta unos 50 años después 60 llegaron los españoles no y luego los españoles conquistaron a los a los incas este cuando cuentan que de las pocas crónicas que hay de los españoles dicen que los chachapoyas eran eran de piel clara no nos dicen así que sean güeros pero si dicen que eran de piel muy clara este y que eran altos de estatura comparados pues con la gente normal no entonces de que les llamó la atención que fueran de piel clara y de estatura alta no como que dice esa cara y pues esto es de dónde vinieron no no sé si con esto tengan algo que se enlace adelante ok bueno ahí tomando el punto que mencionas alejandro yo sí encontré algo de información que decía que por ejemplo hubo una etapa antes de que los españoles llegaran a aquí a esta zona que en la parte europea los que son los celtas y lo que entonces traían conflicto con los romanos se vinieron para acá para las américas sin saber que eran las américas en ese entonces y pero ellos no llegaron con el fin de de conquista sino más bien llegaron y se integraron de alguna manera no sé cómo los habrán aceptado no se menciona mucho eso pero lo que sí se menciona es que por ahí los viracochas pues eran gente que tenía que eran blancos y que eran barbudos o sea tenían barba y que de alguna manera los los veían como dioses y no eran todavía los españoles incluso las momias que que hoy en día han encontrado encontraron momias rubias sí o sea con cabellera rubia entonces empezaron a hacer estudios del del adn y bueno tiene mucha 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 connotación europea sin sin todavía mencionar a los españoles no sobre este sobre este aspecto de momificación y aparte que que tenían una un estilo muy muy similar a los egipcios en la parte de momificar o sea la técnica egipcia era como si lo hubieran aprendido los los este chachapoyas y y tenían todo el todo la la técnica todo el estilo para que se conservara no sé no se descompusiera el cuerpo y y obviamente incluso los sarcófagos incluso si si observas o si observan los sarcófagos que mostraste hace un momento tienen un estilo muy europeo o sea son figuras de la cara aunque son alargados y planos tienen aspectos este europeos y no precisamente españoles sino más bien fenicios o o incluso celtas por la construcción incluso como muy vikinga la la figura entonces por ahí es donde se se hace esa se entrelaza lo que tú comentas contra lo que lo que sucede en esta en esta zona por ahí julio quieres hacer un comentario no sabe no fíjate que pues levanté la manita cuando estabas hablando acerca de los de estos sarcófagos que esos son los que son conocidos como los pinchudos y que podemos ver bueno aquí yo los los estoy viendo déjame ver si puedo compartirles para para corroborar aquí lo que lo que está diciendo o lo que nos comentó ricardo si mira aquí en eso que se ve aquí en esta en esta en esta imagen podemos ver en primer lugar que estos estatuas en forma de los sarcófagos en forma de estatuas tienen está como la se ve así como que tuvieran la cara como de luna sí y ese y yo aquí estoy yo lo yo que me han visto que a veces me gusta tener la barba larga sí y y cuando 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 la tengo muy larga o ya que empieza a crecer el mismo estar moviéndome hace que la barba es la que la que se ve con esa forma pues a veces me levanta tengo la barba así de cuenta como así exactamente como la figura entonces ahí nos dice que estos eran unos hombres barbados y que aparte aquí en esta en esta pequeña fotografía podemos ver al personaje que es de origen europeo que son un poquito más altos que nosotros como como americanos de acá de de más al sur y vemos lo que lo que la 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 estatua todavía le saca de de tamaño entonces eran 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 hombres un poco más altos eran eran blancos porque eso está está también representado en el color de los sarcófagos eran blancos eran rojos el color rojo en el que yo yo he podido investigar acerca de de todos estos temas de antiguos pertenecía a los fenicios porque ahí bueno ahí sí les va a quedar mal no recuerdo el por qué pero el rojo era un color específico de los fenicios y que aparte los fenicios eran grandes navegantes ricardo mencionó a los sesenios no sé si ok porque también si 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 hubiesen sido los sesenios estos sesenios fue un grupo que que estaba allá en el desierto y que ellos eran una un grupo muy espiritual y que también pudiera estar relacionado con con la la venida de de o el el encuentro con los viracochas con quetzalcóatl con todo este tipo de personas porque esto de estos sesenios eran eran personas muy muy avanzadas espiritualmente que de acuerdo a investigaciones que yo he podido hacer el mismo a juan el bautista que se encuentra en la biblia el mismo jesús bíblico habrían sido parte de este grupo de los sesenios entonces ahí no sé si si a ricardo se haya referido directamente a ese grupo de los sesenios o si se haya confundido con los fenicios si fue una confusión porque si eran los celtas y los este los fenicios y los fenicios fenicios si entonces ahí está caracterizado el color rojo que era un color de los fenicios pero que estos fenicios pues en realidad no 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 tenían nada espiritual que traer porque eran eran comerciantes y aparte el color rojo era el significado de que eran de partes guerreristas a lo mejor algún grupo de estos fenicios escapó hacia las américas y sin la contaminación de de la guerra y de todo lo que ya habían traído las nuevas cosas en sus tiempos y que a lo mejor ellos fueron pero esto de los pinchudos es elemental para para reconocer y que yo considero que es lo mismo que el mismo fenómeno que sucedió en la isla de Pascua o en la isla de Rapanui que por eso es que estas de estas formas o estatuas tienen esta forma así muy diferente a lo que era algo algo desconocido o sea de la forma en que se podía ver la a la cara de una persona para las para los nativos de de américa porque acá en américa a todos a todos los grupos principalmente de la raza roja no tienen pelo facial o sea no tienen bello no tienen barba no tienen un bigote y que a lo mejor esa era la forma curiosa que les encontraban a estos a seres o a estas personas que que eran diferentes a ellos y que era la forma que los representaban si ahora esos pinchudos fue la palabra que dijiste Julio si así es como se conocen estas estos sarcófagos los conocen como los pinchudos ok ahora hablando con de mi parte con total ignorancia no pero con con lo poquito que sé del idioma español a mí me dicen pinchudos y y veo estas figuras y me imagino es como si dijeran los picudos acá en México diríamos los los picudos no o sea precisamente los delgados con con mentón y así y narizones aparte entonces puede ser que los pinchudos sean como los picudos no así como los patagones acá en México serían los patones este los de pies grande porque están altos me imagino que los pinchudos son como los picudos pero si alguien nos está escuchando nos ve luego y tiene más información pues que nos escriba por ahí para ver si estoy en lo correcto o ando afuera de la vacinica ¿verdad? o los piochones también también sí sí pero ahí vemos la relación que hay tanto en los tocados que tienen encima o sombreros con lo que es en la isla de Pascua y que también las estatuas que están en la isla de Pascua tenían colores y todo pero pues ya que el tiempo ya lo lo decoloró sí aquí todavía por el clima frío pues aguanta un poquito más pero allá en pleno sol y en el mar pues ya se acabó y luego fíjate están enterradas las estatuas de la isla de Pascua o Rapanoe están enterradas y que tienen o sea una altura impresionante y luego aquí este nosotros por llamarle rápido decimos los sombreros pero a lo mejor también podrían ser cascos no sabe uno de hecho en una de las fotos que mostraste Alejandro que tenía más detalle y estaba más amplio se veía uno que sí tenía un tocado o un sombrero con toques o formas fenicias en el en el sombrero o en la parte de la cabeza aquí en este que tiene esa calavera no sé si todavía la pueden ver el es un poco más pequeño y tiene una calavera pero saliéndole del del tocado y esto a lo que yo también he podido investigar por ahí está relacionado también con los fenicios porque supuestamente hay informaciones que yo puedo encontrar los fenicios fueron aquellos que trajeron el sacrificio humano aquí a a las Américas ok y hay hay vestigios arqueológicos acá en en Georgia en Estados Unidos y ahora creo que también estaba también por acá en otras partes de de la América pero ahora en el sur y este aprovechando yo en la tarde le pregunté acá la inteligencia artificial que si los chochapoyas usaban deformación craneal y me dijo que sí claro aquí no se nota ¿verdad? y pues no hay ningún cráneo que se vea pero bueno eso eso dice entonces si dice eso es interesante porque pues otra vez ¿no? culturas así muy muy antiguas resulta que practicaban a lo mejor no todos pero algunas partes de las sociedades eso y pues es es interesante mira aquí en esta parte de la de la figura si todavía estamos viendo aquí donde está mi mi cursor aquí se puede ver denominada lo que es la la forma de la barba y aquí hasta tiene tiene su boca y aquí tiene la forma de la barba y este en en peculiarmente esta figura no tiene la nariz enganchada sino tiene una nariz más abierta en comparación de la que se ve en el lado que esa sí tiene una nariz enganchada sí sí ahora la nariz este bueno yo digo la nariz este así aguileña pues todavía todavía lo entiendo mal más porque si ustedes han conocido hay muchos muchas tribus desde Alaska hasta la Patagonia que no todos son chatitos y morenitos hay algunos que son de nariz aguileña todavía todavía en Perú hay varias personas o sea actuales así como nosotros que tienen ligeramente la nariz este aguileña no así tan tan notoria no como los franceses o a lo mejor algunos árabes actuales pero sí un poquito este de ganchito si acerca de ese tipo de nariz alguna vez por ahí escuché que esto había sido una maldición de algún dios por allá de del medio oriente hacia una tribu que esta tribu hubiesen sido los alamitas y que estos alamitas son los que están de alguna forma tomando el puesto del pueblo elegido bíblicamente y que serían los actuales judíos y que esa sería la forma de reconocerlos por su nariz enganchada y vemos que en el pueblo o en el país actual el estado actual de Israel hay muchas personas que sí tienen su nariz así medio medio aguileña no y que ahí pudiera estar hablándonos de esa maldición y de y de esa de ese ver que 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 lo que por lo que fuera la maldición de que esto sería un pueblo usurpador del del pueblo original escogido no ahí nomás ahí la dejo sí hay muchos pueblos relacionados a bueno en yéndonos al viejo continente este hay muchos pueblos relacionados al desierto que tienen así más o menos la nariz bueno acá acá en guadalajara una vez al año más o menos entre noviembre y diciembre se hace la la feria feria internacional del libro y yo me acuerdo que hace como dos o tres años este pero no me acuerdo qué país fue pero alguien por no me acuerdo si era este Arabia o algún pueblo de por allá y este y eran delgados muy altos así como de 1.90 a 2 metros y nariz aguileña es más se parecían a estos sarcófagos digo ahorita ya haciendo la relación se parecían a estos sarcófagos y con barba y bigote no este cabello chino o sea este como le decimos en otras palabras este como se dice allá es como el curly hair rizado ándale como los fenicios así están muy rizados también cabello rizado entonces ahí está otra posibilidad que podría ser y también recurrente el pelo rojo si eso hay en muchas momias que han sido encontradas acá en América tienen la recurrencia de tanto esos cráneos de paracas como en muchas otras partes que se han encontrado que tienen la recurrencia de un pelo rubio rizado o un pelo rojo también rizado y que eso pues es característico de de otras de otra genética de otra parte de aquí de la tierra y que pues por eso es que muchos piensan que fueron los tanto como los vikingos como los fenicios como los los egipcios que tenían conocimiento de navegar que ellos hubiesen sido los conquistadores de América en un principio ya después de de lo que se nos cuenta de Cristóbal Colón y todo esto y que ellos hubieran llegado aquí a América mucho antes de de lo que se nos cuenta como como el descubrimiento de América no así es y y eso todavía es este creyéndonos la historia no de que de que entre el viejo continente de veras fuera más viejo y de allá vinieran para acá porque en una de esas quien no te dice de que oye y si volteas la cosa y de aquí se fueron para allá eso es lo que postula esta la señora Ruth Rodríguez no que ella postula que que el conocimiento fue de América hacia todas partes y que a los grupos americanos hubiesen sido los fundadores de las otras grandes culturas que se desarrollaron en el mundo entonces aquí la verdad pues no no la vamos a saber concretamente porque no estuvimos ahí ese es ese es el punto número uno el segundo punto los que han podido estar en los sitios arqueológicos y que han podido tener las pruebas de de una verdad no nos la van a decir a lo mejor directamente entonces nos queda pues a estudiar nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones y sacar conclusiones y tratar de estar pendiente por si en algún momento se hace un estudio de ADN de estas momias chachapoyas o algo y de repente te salen con que hay parientes de por allá este fíjate que eso es lo más importante o lo que más se puede ver que 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 en donde no se quiere saber exactamente es porque el examen de ADN es es lo último que quieren hacer estos estatutos arqueológicos que porque porque simplemente me imagino no nos quieren dejar saber la realidad que a lo mejor ellos si la conocen porque ellos están ahí están viendo las pruebas reales ahí desenterrándolas pero ya cuando se se viene al al dejar al la otra parte de del de la humanidad que no está directamente ahí es donde ya como que se privan de decir cosas no sé si sea por miedo sea por egoísmo o cuál sea el problema pero ahí lo que puedo captar es que hay un problema porque no se no 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 se da toda la información directamente a todas a todas las personas por alguna razón así así es ya ya veamos en el futuro porque también caemos en lo de siempre luego resulta que quieren hacer un estudio de ADN y a dónde los mandan a Estados Unidos o a Inglaterra verdad y de repente se queda uno con la sensación de que oye y si nos mienten y si encuentran algo interesante y se lo quedan callado o sea si en todos los países por lo menos de América en cualquier lado podrías hacer un estudio de ADN que también yo no creo que sea nada del otro mundo este sería sería más padre porque dirías ah mira un estudio se hizo en Perú otro lo mandaron a México otro Argentina y uno en Estados Unidos y coincidieron ah ya te quedarías más tranquilo no pero eso de que todo a donde mismo o a la misma universidad y pues ahí te dicen y tú dices y si me mienten estos hijos de la guayaba cómo me voy a enterar no bueno estoy viendo acá mis apuntes de mi parte creo que todo de los chachapoyas ahora sí que pues es un pueblo muy interesante este por su arquitectura y todo este los sarcófagos no eso de vivir en los acantilados que eran de piel clara y todo eso y pues bueno si no los conocían pues ya los conocieron y pueden buscar por ahí más en internet y ver con quién más está relacionado no y cada vez hay muchos pueblos que apuntan por allá al amazonas no entonces yo creo que después vamos a hablar de pues vámonos al amazonas a ver ahí qué qué pueblos hay o había lo que pasa en el amazonas es que la la selva la madre tierra ha consumido todo lo que hay es lo que pasa en la selva no en un lugar donde hay tanta vegetación pero al mismo tiempo al haber tanta vegetación tuvo que haber sido un lugar en donde muchos pueblos muchas culturas se pudieron haber haber establecido no dado a que ahí puedes encontrar todo puedes encontrar animales para comer puedes encontrar muchos frutos muchas plantas que puedes comer tienes el sustento principal que algo importante que es el agua que en donde hay agua puede existir el ser humano y los animales entonces ahí hay muchas cosas pero pues tanto la vegetación como el tiempo se las han las han degradado las han desaparecido pero eso no quita que ahí estén y ahí hay mucho ok pues listo algo más Ricardo si de hecho estaba viendo aquí un documento que me encontré de el de un investigador este y tienen fíjate estaba viendo que tiene una datación de en las últimas investigaciones de 8000 años en ciertas entonces ya 8000 años es un mucho es como cambiar cambiar toda la historia de la que primeramente se tiene antecedentes entonces estaba viendo aquí como como sustenta esa hipótesis porque finalmente las las momias o los sarcófagos pues no tienen tanta edad de acuerdo a lo que han encontrado es más o menos como mil y algo de años y aún así con la historia que primero o la información que primero mencionamos pues era estamos hablando de 1500 o del siglo 15 entonces pues también son es mucha mucha diferencia en tiempos pero pero bueno hay todavía una investigación muy amplia que están haciendo eso se me hace muy interesante por aquí les voy a compartir el documento este que me encontré que está bastante incluso se muestran las los sarcófagos como están construidos y realmente donde se encuentra el cuerpo que no no está vertical sino más bien está en como en una posición fetal en la base de la del del sarcófago entonces es muy diferente a la como los egipcios lo hacían entonces si está bastante interesante yo creo que esas imágenes se las compartimos ahí en el en la grabación también se muestran algunos de los tejidos que que se que se hacían y bueno obviamente pues lo que queda de esta civilización pues es toda la parte arqueológica que ya la utilizan pues como para como parte turística tanto los sarcófagos como la ciudadela pues ya está ahí disponible está protegida obviamente las cascadas que están ahí alrededor también son una belleza que que normalmente es como la atracción de de los visitantes obviamente la la parte de que es donde están las casas que mostraste y los los restos que quedaban ahí algunas cuevas donde están los sarcófagos o la entrada al sarcófago pues hay unas crutas muy muy amplias muy grandes que también son muy interesantes para los que quieran visitarlo los mausoleos que hay un mausoleo que todo todo esto está incrustado ahí en la en los muros de estos de estas montañas y y bueno hay un cañón ahí también muy interesante que lo usan mucho ahorita como para aventarse en paracaídas pero bueno sigue sigue la investigación sigue habiendo gente que está cuidando esas zonas arqueológicas porque también hay pinturas rupestres donde se muestra la parte de los de los chachapoyas este anteriores a lo que es los españoles y también y pues nada invitarlos a que a que a que investiguen un poquito y si es posible pues que vayan a visitarlo se ve pues que el pueblito está muy bonito se ve muy parecido como a los pueblos de acá de 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 Mazamitla y de Tapalpa y bueno pues muchas gracias a todos este esperamos sus comentarios que haya sido de interés este este grupo cultural de los chachapoyas este muy importante y con mucho misterio como vemos y pues bueno este nos vemos en la siguiente verdad hasta luego así es hasta la próxima